El evento está fenomenal, porque el día acompañado ha venido bastante gente y sobre todo para estos tipos de eventos es importante que la gente se vuelque. Yo creo que en este caso se ha tratado de Hogar Betania, en otras relaciones puede tratarse de otro acontecimiento, pero hoy pienso que tanto la gente, el equipo que rodea a Begoña de Hogar Betania como al que hay esa tienen que estar muy contentos por la participación y por el día tan maravilloso que ha hecho. Recordación importante, me decías antes que cerca de 4.000 euros por ahí va a ronda la cantidad. Bueno, yo no tenemos las cuentas cerradas, pero bueno, pienso que podemos sacar 4.000, algo más, más o menos, no lo sé. ¿Importante en todo caso, digo? Hay fila cero, yo pienso que es importante, ¿no? Yo pienso que si a Begoña encontramos, para Begoña, bueno, para Begoña no, para Hogar Betania, perdona, encontramos 20, 30 torneos donde ella pueda disponer de estas cantidades, pues seguro que Betania sube y no es que suba, sino que sería maravilloso. Para el hogar, ¿qué piensan? ¿Qué piensan?